Estos partidos son donde hay que acentuar la solidez defensiva, donde hay que acentuar también el funcionamiento futbolístico y hay que sostener una intensidad de juego. Si nosotros logramos manejarnos en esos tres parámetros, creo que los dos partidos los vamos a ganar. Por ahí se llega mucho, se genera situación, pero el gol con lo que se gana es lo que por ahí está faltando. Sí, pero estamos haciendo goles, hacemos un gol por partido. Estamos haciendo goles, de hecho este partido volvimos a convertir. Y lo que me deja tranquilo es que convertimos con una jugada que la entrenamos. Así que bueno, vamos a ver, siempre con optimismo y con la esperanza de sacar un resultado que nos lleve a la otra final. ¿Qué hay que decir de este crucero que ya muchos conocen? No, es un buen equipo, es un equipo que tiene buen pie. Lo conocemos, tiene dos o tres chicos interesantes, pero nosotros pagamos, cuando fuimos allá, pagamos caro la desatención a los pocos segundos de iniciado el partido. Y después no lo pudimos empatar, pero generamos muchas situaciones de gol. Y bueno, lo que usted decía, que por ahí se gana con el gol, o se empata por lo menos, o se saca un resultado. Pero en los últimos partidos hemos convertido siempre. Así que bueno, estamos con esa ilusión de volver a convertir y sostener un resultado.